Esta opuesta ¿Eh? No, rotura no hay, ¿no? No, rotura no 5, 4, 3, 2, 1, guía Antes de llegar a esto Venían para acá y un poco en cadena Paró uno a ver un accidente en la mano contraria Frenó, me dijo Sí, me dijo que habló con el muchacho Frenó de la mano contraria Frenó, oh, chá Frenó, pum Anduvo con el camino y no rompió Y ahora que largó, rompió ¿Cuánto corrió? 50 50, ¿qué? Ah, es el que empezó, puede correr 50 años Así que corre ¿Corren todos a 50? 50 minutos ¿Y todos por 50 minutos corren? Todos por 50 Están en pista compitiendo Categoría Master D, E, C y Damas Categoría Master D, con el 20 El Oro Oscar, con el 26 Benítez Daniel Categoría Master C, con el 6 Arnolfo y Francisco, con el 81 Más o menos Está lo mejor que Con el 20 Rebocio José Y acá